Hola Cibernauta, te habla Javier Jesús Martínez Estamos en el curso de programación con Delphi avanzado Utilizando la tecnología DB Express Y la base de datos Firebird Creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado acá En nuestra creación del reporte Habíamos colocado acá el RB Project Vamos a darle clic botón derecho y vamos al Rave Visual Designer Él va a abrir una ventanita Aquí tenemos la versión 5.0.04 Del Rave Report Entonces vamos a colocar acá Y tenemos entonces el reporte se llama Project 1.Rap Acá le puedes dar a clic Y él va a mostrar acá el nombre Project 1.Rap Vamos a darle a File, vamos a guardarlo como Y acá dentro de proyecto Vamos a crear Bueno, dentro de proyecto Vamos a colocarle reportes Una carpetita nueva Que se va a llamar reportes Que se va a llamar reportes Y le damos guardar ¿Qué va a pasar ahora? Que cuando yo cierre aquí el Rave Report Al darle clic aquí directamente Él debería abrirme Bueno, aquí está cargando El Rave Report Y debería mostrarme el Project 1 Pero ya en la ruta donde está guardado ¿Sí? Entonces Estamos claros allí con eso Aquí tenemos que enlazarlo Project File Le decimos reporte Y Project 1.Rap Perfecto Entonces vamos a ir guardando esto acá Ahora Vamos a colocar un RB Dataset Connection Ok Lo colocamos acá Al RB Dataset Connection Vamos a utilizar un File Use Unit Y escogemos a UDM Personal Le doy OK Él lo va a colocar acá En la parte del Uses Aquí lo ves UDM Personal Y Me voy y marco A RB Dataset Connection El Dataset Sería entonces DM CDS Personal ¿Sí? Muy bien Vamos a guardar Me voy al Rave Report Al proyecto Aquí lo tengo Y me voy a ir aquí a New Data Object Él me va a mostrar aquí Varios objetos de conexión Yo voy a utilizar el Direct Data View Le voy a dar siguiente Él me va a mostrar a RB Dataset Connection Que es el que tengo Acá en el Delphi RB Dataset Connection Perfecto View RB Dataset Connection Correcto Y le damos a Finalizar Aquí lo tenemos Tenemos el Data View Y en el Data View Tenemos Los campos Que están Código, nombre, login Y clave Para comenzar a Realizar el reporte Me voy aquí a la parte De reporte Y voy a utilizar acá Region Region Component Lo marco acá Trato de ajustarlo Lo más posible A la bandita Sí Y luego lo voy ampliando Hasta llevarlo Hasta la parte final Vamos a llevarlo A la parte final En el Region Es donde voy a Colocar las bandas Ahí Vamos a ir guardando El proyecto Ahora me voy a Standard O acá mismo En reporte Voy a colocar una banda Entonces aquí ya tengo Region Band Entonces esto lo puedo poner Más acá abajo Y en Standard Se voy a colocar El texto normal Aquí está el texto El texto Es aquí donde va Ficha de personal Ficha de personal Esto ya le puedo utilizar Acá El font Este área Lo puedo Colocar Un poquito En negrita Un poquito más amplio En 14 Y el color Lo puedo pasar A Azul Aquí está Ficha de personal Bien Vamos entonces A colocar Lo que son Los campos Que se van a ver Este es el campo De texto Pero ahora Vendría El Data Band Este que está acá Vamos a colocarlo Clic Y lo pegamos acá Este es el Data Band En el Data Band Es donde vamos a colocar Los datos Del Data View Tenemos acá Que podemos Arrastrarlos Perdón Lo marco Y le doy Control Y con Control Si se viene Shift Control Ok Aquí tengo A código A código Vamos a ampliarlo Un poquito más Ve que Acá cuando yo Marco código El automáticamente Me pone aquí Data View Y me pone Data Field Es decir Yo puedo Colocar Acá en este Reporte Un Componente Data Text Este que está acá Data Text Si Y luego Le digo acá Que esto está vinculado Con el Data View Y que este sería El Nombre De que está O sea que hay Dos formas Para Mostrar Y para pegar Los datos Vamos a pegar Los últimos dos Con Control Shift Y Clave Control Shift Vamos a pegarla Por aquí Mientras ampliamos Esto un poquito Más Esto lo ponemos A este nivel Esto lo subimos Un poquito Más Y esto acá A este nivel Ahí Bien Si ven Entonces acá Nos pasamos De Report Para Standard Y nos vamos A colocar Los textos Identificativos En este caso Sería Disculpa En text Código Puedo ponerle La negrita Acá la parte De código Si quiere Puede poner Una Arial Black Hay que se resalte Un poquito Más Código Y a este Le podemos Hacer una Copia Una copia Una copia Y otra copia Ahí Entonces Este llevaría En el texto Nombre El otro Llevaría Login Y el otro Llevaría Clave O password Bien Entonces Allí tenemos La ficha Del personal Que hemos creado Y nuestro reporte Acá En la parte De ejecutar reporte Podemos ver Una vista previa Mandarlo a la impresora O mandarlo a un archivo Mandarlo a un archivo Te permite Mandarlo a un NDR O a un Native Printer Output Vamos a ver Acá El preview De todas maneras Tenemos que revisar Los data View Y si están Bien Exactamente No están Saliendo Los data View Tenemos que revisarlo En el Video Número 56 La banda Que hemos Colocado Acá Ok Podemos Acá Guardar El reporte Si O también Podemos Imprimirlo Y navegar Hacer el Zoom Y salir Vamos a revisar Entonces A continuación El video Número 56 Lo que Corresponde A La banda De Data Band Nos veremos En el video 56 Hasta Entonces